Por lo menos lo que cambia hasta ahora, hasta ahora venía siendo dos años de contrato, de acuerdo a los cambios en el Código Civil y Comercial que se proponen, sería de tres los años de contrato mínimo. Un aumento anual y según la inflación, esto es a través de un índice ponderado, solamente, atención, si la inflación supera el 10%. Luego, las comisiones reguladas por ley, y esto es importante, el ABL, rentas, expensas extraordinarias a cargo del dueño de la propiedad. Esto también ha sido un reclamo de hace mucho tiempo por parte de los inquilinos. El contrato se podrá rescindir en cualquier momento y sin causa, y no a partir de los seis meses como era hasta ahora. Atención, el depósito de garantía no deberá superar el mes y con devolución en el final del contrato, y esto es obligatorio. Y el acuerdo por la renovación será 60 días antes. En caso de no renovarlo, puede rescindir sin pagar multa.